Estabamos trabajando con las tipografías, recordemos entonces que puedo modificar la tipografía, el color, simplemente debo aplicar a mi blog. Volviendo a la cuestión de los fondos, aquellas plantillas que tienen fondos de fotografía son, por ejemplo, Travel, las que dicen Picture Window, y son aquellas que a la hora de seleccionar el fondo nos van a permitir, como les he dicho, seleccionar imágenes. Pero además tenemos la posibilidad de subir imágenes de nuestro disco duro, si es que tenemos alguna preferencia en particular. Sobre las imágenes que vamos a utilizar. Si las imágenes tienen un tamaño de 1800 x 1600 píxeles, vamos a poder utilizarlas. Nuevamente tenemos que seleccionar una que sea un poco más pequeña. hacer más pequeña. No es que tenemos una. Y una vez seleccionada. la vemos aparecer en la parte posterior simplemente vamos a dar finalizar y podemos ver la imagen en la parte trasera de nuestro blog nuevamente puedo revisar ajustar los anchos aplico y finalmente veo mi blog nuevamente en mi blog si quiero nuevas entradas publico cancelo y veo mi blog primera entrada segunda entrada y con esto prácticamente tenemos cubierto nuestro diseño en lo que se refiere a blogger para modificar la apariencia de nuestro blog